Hola, bienvenidos a Historias de Terror, dirigido, y editado por Vitovet1500, este es mi primer vídeo locuendo, así que no me presionéis, este vídeo contará con dos historias, si tengo más de mil visitas haré la segunda parte con más historias, así que... que comience el vídeo. Era en el mes de mayo que mi papá se puso muy grave mas recuerdo que una mañana me desperté muy desesperada por ver a mi papá y desperté gritándole me levante corrí por toda la casa y no lo encontraba por ninguna parte sentía una necesidad por verlo seguí buscando cuando llegué al baño ya no estaba. Después mi tía llegó y nos dijo a mis seis hermanos y a mí que se habían llevado a mi papá al doctor y que ella nos cuidaría. Después recuerdo que llegó mi abuela y le dijo a mi tía, viste a esos niños de negro que van a velar a su padre. Recuerdo que era un día muy triste y hacía mucho aire con remolinos en fin yo no entendía muy bien qué significaba cuando me decían que mi papá murió, yo solamente veía a todos llorando y yo no podía llorar porque no entendía lo que pasaba veía la caja de mi papá mas nunca me acercaron a verlo en fin lo sepultaron y nunca mas lo volví a ver, yo preguntaba que cuando vendría mi papá y me decían que nunca lo volvería a ver pero yo no les creía en mí yo sentía que él iba a regresar y pasaron tres meses y yo seguía con unas ansias muy grandes por verlo de vuelta hasta que un día era de noche y dormíamos en el mismo cuarto mis hermanos, mi mamá, la mamá de mi papá se quedaba a cuidar a mi mamá porque estaba por dar a luz de mi hermano en total que todos estábamos en el mismo cuarto y yo compartía una camita con mi hermano menor él con la cabeza para un fin de la cama y yo de la otra frente a la puerta del cuarto y recuerdo que no podía dormir y solo volteaba a ver por la ventana de la puerta que entraba un poco de luz de la luna cuando de repente vi mucha luz y de repente apareció mi papá yo me sentía feliz de verlo y nunca sentí miedo el bestia una sabana blanca sujetada del hombro y unos calcetines verdes y me pregunto que donde estaba mi mamá yo apunte hacia la cama de mi mamá donde dormía con mi abuela la madre de mi padre el camino y se dirigió hacia su cama suspiro y toco la cara de mi mamá la miro por un instante y me pregunto que donde estaban mis hermanos le señale hacia su cama todos dormían juntos se acercó los contemplo y suspiro muy triste después se dirigió a mí y me dijo ya me voy y nunca voy a volver después desapareció como una luz atravesando la ventana y se fue yo un poco confundida pero satisfecha de haberlo visto ya me sentía mejor y fue entonces cuando comprendí que nunca la volvería a ver al siguiente día me desperté muy feliz y le dije a mi mamá que mi papá había venido a visitarnos y le conté cómo pasó todo después me pregunto si traía algo puesto y le contesté que traía una sabana blanca envuelta como dios y unos calcetines verdes fue entonces cuando me creyó porque así fue como lo sepultaron desnudo solo una sabana envuelta y sus calcetines verdes yo nunca había oído como fue sepultado y así mi mamá me creyó después hasta me pagaban otros niños para que les contara la aparición y despedida de mi padre bueno esta historia era buena en fin ahora la segunda historia me ha costado encontrarla dado que mi texta load se me peta si es muy larga así que sin más dilación que comience la segunda parte esta es una historia que le ocurrió a un amigo mío o tal vez al primo de mi amigo o al primo del primo de mi amigo en fin lo cierto es que esto es completamente cierto todo ocurrió durante una fría noche de invierno cuando tristen meers una universitaria de 19 años de edad tuvo a hacer las veces de canguro para conseguir algo de dinero la joven debía hacerse cargo de los hijos de un matrimonio que vivía dos manzanas más abajo de su casa se trataba de dos niños uno de cuatro años y el otro de 14 meses que apenas le causarían molestias al dar las 10 de la noche tristen acudía a domicilio del matrimonio donde pasaría la peor noche de toda su vida era una casa enorme tenía dos pisos y una guardilla de esas antiguas que parecía haber salido de una película de terror arriba se encontraba la habitación de los niños y la de la pareja y en la parte de abajo había un gran salón donde la joven aprovecharía para seguir con sus estudios mientras estaba pendiente de las necesidades de los críos a las 10 y media les puso el pijama y los subió a la habitación en la que dormían rodeados de unos grandes muñecos de peluche que parecían tener vida propia el tiempo comenzó a pasar lentamente y por fin llegó la medianoche el cielo estaba completamente oscuro y una fina lluvia comenzó a golpear los cristales de la casa minutos más tarde empezó a empeorar el tiempo y lo que en un principio era una inofensiva lluvia de cuatro gotas de agua y llegó a convertirse en una de las más aterradoras tormentas de los últimos tiempos debido a una subida de tensión en los conductos de corriente las luces del salón se fundieron una por una y la joven comenzó a notar como el miedo recorría su cuerpo de pies a cabeza de pronto comenzó a sonar el teléfono y la muchacha corrió a cogerlo pensando que se trataría del matrimonio pero no fue así al otro lado del teléfono podían escucharse los gemidos de un hombre que parecía querer asustarla era una voz profunda y tétrica realmente aterradora la joven apenas podía entender lo que aquel hombre decía era casi imposible descifrarlo el miedo la envolvía cada vez más y la voz de ese personaje se hacía más aterradora la casa estaba completamente congelada hacía un frío espantoso pero de dónde procedía era como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta pero ella ya se había asegurado de cerrarlas todas antes de acostar a los niños el teléfono comenzó a sonar de nuevo en ese mismo instante los críos comenzaron a gritar de una forma agonizante tristen recordó que podía utilizar el localizador de llamadas para poder saber de dónde procedían las llamadas y de quién era la misteriosa voz que la acosaba descolgó el teléfono pulsó la tecla de localización y esperó durante unos cuantos segundos un bit fue el decisivo para desvelar el misterio pero no hizo que el miedo desapareciese sino todo lo contrario lo que la joven descubrió en esos instantes la dejó sin apenas poder respirar las llamadas procedían de la habitación en la que se encontraban los niños durmiendo por el auricular del teléfono pudo escuchar como la voz del hombre le decía gritos quédate ahí quieta enseguida bajaré a por ti si alguna vez os quedáis solos en casa aseguraros de cerrar bien todas las puertas y ventanas o el mal podrá colarse a través de ellas bueno y con esto llegamos al final del vídeo votar y comentar y ya sabéis mil visitas igual a nuevo vídeo xddddddd hasta otra